La información tiene que ver con la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Así es, acaba de anunciar el Fondo de Inversión Rusa y el Instituto Gamaleya que aprobaron ese primer lote de segundos componentes que se hicieron acá en Argentina, en el laboratorio Richmond. Estamos hablando de 153 mil vacunas. Pero eso no es la mejor noticia de todas, sino que el Fondo Ruso le dijo al laboratorio argentino esas dosis quedan en Argentina, entregáselas al gobierno argentino y además con el principio activo que estamos enviando y vos vas a llegar a producir 3 millones de dosis en el mes de agosto, todas esas dosis quedan en Argentina. ¿Por qué explicamos esto? Porque el laboratorio Richmond sin el aval de Gamaleya no podría haber entregado estas vacunas al gobierno argentino. Entonces es una gran noticia porque lentamente se empieza a destrabar el gran drama que tenemos en el país de la llegada de las segundas dosis de Sputnik V. ¿Cuánta gente hay en este momento ya con la segunda dosis vencida? Más de un millón y medio de personas tienen la segunda dosis vencida. Vencida decimos que ya pasaron los 90 días recomendados para la aplicación de la segunda dosis. Entonces, lo bueno, ¿qué significa esto? Que no tiene que viajar un avión de aerolíneas a buscar las vacunas. Las vacunas están acá. No, pero además no son eso, José. Sino que hay 3 millones disponibles. O va a haber 3 millones disponibles. Va a haber 3 millones disponibles. Acordate que cada viaje era una incertidumbre. Exactamente. Se viajaba y no se sabía con qué se volvía. Exactamente. Lo que sabíamos, por ejemplo, era que 153.000, que fue el primer lote que se terminó de producir la primera semana de julio, fue aprobado por Rusia. Una vez que fue aprobada por Rusia estas vacunas, que esa aprobación llegó hoy, es más sencillo todo el resto del proceso porque no es que cada vez que producen tienen que seguir mandando. Y fueron llegando varios litros del principio activo, Gaby, en estas semanas, que eso fue la clave para poder llegar a estos 3 millones. Sí, habían llegado 500 litros semana anterior. Esta semana prometió Bisotti que todavía no llegaron, 300 litros más, que con todos esos iban a poder producir por lo menos un millón y medio, decía Bisotti, con esta información que está dando el Fondo de Inversión Rusa, que es el que lleva a la política exterior de la vacuna Sputnik del gobierno ruso, anuncian hasta 3 millones. Es decir, duplica la cifra que preveía la ministra Bisotti. Esperemos que efectivamente esto se vaya concretando en el mes de agosto, como se anuncia. Bueno, lo denominó el mes de la segunda dosis, ¿no? Sí, pero recordemos que ya el propio Figueiras, del laboratorio Richmond, también había tirado anticipos de cifras que después no se terminaron cumpliendo. Un millón y medio, por ejemplo, que se iban a aplicar en julio, y eso se fue demorando. O sea, vos serías prudente. Sería prudente, pero a ver, la información es buena y los cargamentos están llegando. Es buena noticia. Es buena noticia porque también podría haber dicho Gamaleya, como recordemos que es un proveedor Richmond de Gamaleya, podría haber dicho, mira, esas vacunas se las mandás a Bolivia. Claro. Se las mandás a Paraguay. No, van a quedar. Esas vacunas quedan acá. Esa es una gran noticia. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos 8.9 millones de personas que ya recibieron la primera dosis. Y solo 2.3 recibieron la segunda dosis. Con la vacunación completa. Entonces hay un gran desfasaje y sobre todo el gran problema que teníamos de esas personas, cerca del 60% de los mayores de 60 años estaban esperando esa segunda dosis. Y déjame sumar segunda, Tomás. La tengo a Marta Cohen para saludar, pero dale. Perdón. Bueno, 21 días llevamos sin que llegue el cargamento de segunda dosis. Son 21 días sin haber recibido el cargamento y por eso la importancia de la urgencia y lo bueno que significa esta noticia de concretarse. Marta Cohen está en línea y la saludamos. Doctora, ¿cómo va? Buen día. Gracias, Marta, por atendernos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes aquí. Bien. Bueno, acá comentando esto que para nosotros es una buena noticia. La advertencia también de que después está el ritmo de vacunación, ¿no? Porque no significa que tener un millón de dosis se puedan aplicar en un tiempo récord. Por lo menos no pasó esto hasta ahora. Es que eso es lo extraño, que hay 10 millones de vacunas de dosis por ser administradas y se están administrando a veces 250.000, a veces 100.000 y solamente un 15% con dos dosis. Es decir, debería acelerarse muchísimo la vacunación. Yo estoy diciendo a 500.000, 600.000 diarios vacunando de 7 de la mañana hasta la medianoche, de lunes a lunes, porque el 15% de las personas de la población adulta con dos dosis nos agarraría la variante Delta si se expande en una situación que no sería la mejor, ¿no es cierto? Marta, en ese sentido, estamos corriendo una carrera en contra de la variante Delta, en contra de la circulación comunitaria de la Delta. ¿Con qué velocidad podría ya, o estiman ustedes, que podríamos ya tener circulación comunitaria de la Delta en Argentina? Y en ese sentido, ¿cuántas semanas tendríamos para darles estas segundas dosis a toda esta población de riesgo que hoy tiene una sola dosis? Bueno, mi estimación es de 6 semanas. De 6 semanas como para que eso fue lo que sucedió acá. Acá llegó a fines de abril, alrededor del 20 de abril, y a fines de mayo, o sea, 6 semanas después, estaba increíble el número de casos. Junio fue, teníamos 63.000 casos diarios. Lo que hizo el gobierno fue aumentar la vacunación, que cuando a mediados de mayo era 40% de los adultos con dos dosis, la incrementó a tal medida que ahora hay 73% de la población adulta de las dosis. Es decir, lo que hay que hacer es vacunar, vacunar y testear. Claro. Y testear, porque fíjense ustedes lo que pasa en China. China, donde ha llegado la variante Delta con un vuelo, unos pasajeros que vinieron desde Rusia, tienen 412 casos. 412 casos, pero ya saben lo que viene, porque están 14 provincias. Y van a ser, han cerrado, acaban de declarar que van a cerrar la ciudad de Wuhan y van a testear a los 12 millones de pobladores casa por casa. Claro. Casa por casa, porque hay que testear para identificar dónde están. O sea, que no solamente hay que vacunar las dos dosis, hay que acelerar la vacunación porque la mejor inmunidad está dos semanas después de la segunda dosis. Y además de eso hay que testear para identificar a los asintomáticos. Claro, pues nosotros tenemos seis semanas también, perdón, antes de las elecciones, que podría ser un hecho súper contagiador en algún punto. O sea, tenemos que estar, tenemos las próximas, por lo que vos decís, cuatro semanas, o sea, todo agosto, para vacunar en estas segundas dosis, para llegar el día de la elección sin arriesgar a toda esta población de riesgo, ¿no? Sin arriesgar tanto, porque ojo que todas las vacunas con dos dosis son efectivas, todas, pero todas la eficacia es menor. Entonces lo que estamos viendo ahora en el Reino Unido es que a pesar de que está el 73% de la población adulta con dos dosis, estamos teniendo, los casos han ido bajando, hemos bajado de 50 mil, estamos en alrededor de 20 mil, 30 mil diarios. Ayer hubo 22 mil. Los fallecimientos han bajado, pero las internaciones se están aumentando, de gente joven no vacunada. O sea, los que las personas no vacunadas tienen más riesgo, pero las personas vacunadas también se contagian. De hecho, acá el ministro de Salud, el secretario de Salud, que el día del Freedom Day tuvo que estar adentro porque a pesar de tener en cuarentena las dos dosis, tenía COVID. Y un 25% de las pocas personas que fallecen, que son generalmente menos de 100 diarias, tienen las dos dosis de la vacuna. O sea, que aunque tengamos las dos dosis de la vacuna, hay que seguir cuidándose. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. José Costa la saluda. La noticia de la bajante tan rápida de casos en Inglaterra, ¿cómo se analiza? Teniendo en cuenta que el nivel de testigo allá es buenísimo y eso hace que se detecten muchísimos casos. ¿Cuál es el análisis que hacen los expertos de que bajaron tan rápidamente? ¿Se está llegando a la inmunidad de rebaño allá o no? No, no, no. Mirá, yo creo que en realidad es por dos o tres situaciones. Una es que pese a que tenemos la libertad de no usar barbijo ni distanciamiento, la gente sigue usando barbijo en la calle, en los lugares, en los hospitales, la gente sigue siendo responsable. O sea, la responsabilidad individual es imprescindible. Segundo, como vos dijiste, los testeos. Y además se sumó un hecho que fue lo del pingdemic. El pingdemic, que fue que todos los que tenían bajado el app, que yo no lo había bajado porque sabía que esto iba a pasar porque a veces leo el futuro, los que todos los que tenían bajado el app le fue llegando diciendo, usted estuvo en contacto en un ambiente donde había un caso. Entonces, de repente había, esta semana pasada, un millón seiscientas mil personas aisladas que habían estado en contacto en un ambiente, en un restaurante, en un café, en un museo, con una persona en donde había reportado ser positiva. Más la vacunación que aumentó del 40% al 73% con dos dosis de los adultos. O sea, es esa combinación, ¿cierto? Vuelvo a lo que siempre digo en mis redes, que ahí las veo, son los tres pilares para combatir la pandemia. Distanciamiento social, responsabilidad individual, testeos masivos y vacunación masiva. En su momento, Marta, vos le preguntaste ese tema a la Ministra Bisotti respecto a los testeos. ¿Qué sensaciones te quedaron de su respuesta para Argentina utilizar esa estrategia? Yo realmente no la entiendo. Por eso digo el ejemplo de China. China es un ejemplo para Argentina en muchos aspectos, ¿no es cierto? Compramos las vacunas, compramos los test, etc. China está diciendo tenemos 412 casos en 14 provincias de China. Hay muchos casos en Wuhan. ¿Y qué están haciendo? Cerrando la ciudad, incluso cerrando barrios y yendo casa por casa a hacer testeos. Van a hacer 12 millones de testeos. Porque no quieren, y porque se dan cuenta que hay que identificar a los asintomáticos. Y siempre Argentina dijo, no vamos a testear a los asintomáticos. Yo he escuchado a algún Ministro de Salud, no a la Ministra Bisotti, algún Ministro de Salud de alguna provincia diciendo, los asintomáticos no hay que testearlos. Y en realidad, ese es el error, porque el 80% de los casos son asintomáticos. Perfecto. Marta Cohen, como siempre, gracias por el diálogo con la Nación Más. Marta. Chao. Chao, hasta luego. Contacto con Marta Cohen. Pero cambiamos de tema ahora.